Alcalde, se realiza una importante actividad en la Municipal de Ica para promover el deporte en toda nuestra provincia. Sí, efectivamente, hoy día iniciamos las ciclovías recreativas, que durante 10 semanas vamos a tener aquí participando a toda la juventud, a toda la población iqueña. Hoy día se ha dado inicio con bastante asistencia masiva de todos los deportistas, los niños, es una algarabía total. Empezamos frente a lo que es el Poder Judicial. Ahora hay otro grupo concentrado en lo que es el polideportivo y aquí en el Frente al Country también tenemos otro grupo que está practicando lo que es el vole. La participación de todos los funcionarios de la Municipalidad, tal de que todo este tipo de eventos se lleve de buena forma. Y también aprovechar para hacer una invitación a la población iqueña, para que participe de las diferentes actividades que corresponden a esta ciclovía. ¿Esto va a ser todos los domingos, Alcalde, o solamente uno? Durante 10 semanas, durante 10 semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha puesto este tipo de metas, y nosotros, una vez culminado este tipo de metas, nosotros recibimos un incentivo, un incentivo. El año pasado hemos recibido alrededor de 1.400.000. Y en esta oportunidad yo creo que va a superar los 4 millones, largamente. Porque, valgan verdades, esto de aquí compete a todas las municipalidades distritales, provinciales, y gran cantidad, gran cantidad, podríamos decir el 80, 90% de las municipalidades no cumplen con este tipo de metas, y por lo tanto, el monto que reciben las municipalidades que cumplen con estas metas es mayor. Parecía inevitable preguntar por el tema de Contugaz, alcalde, usted señaló el viernes a este medio de comunicación que iba a firmarse una resolución de lo que es las obras. Sí, sí, efectivamente, ya esto de aquí ya es intolerable, todo ese trabajo que está haciendo Contugaz, un trabajo desordenado, sin ningún criterio técnico, en las cuales ellos agarran muy alegremente, destrozan pistas, veredas, y el esfuerzo que hace la municipalidad por construir pistas y veredas es largo, es muy bueno, pero que sin embargo viene esta empresa Contugaz sin pagar un solo centavo, cree que se creen con derecho a destruir pistas, veredas y causar un malestar a la población isqueña. Por eso que hemos decidido paralizar, paralizar las obras aquí en lo que es ICA Cercado, porque en realidad es deprimente, es bien difícil poder decirles que ese trabajo está realizando Contugaz es malo, deficiente, deficiente, y todavía encima de eso son prepotentes. ¿Han tenido reuniones usted con ellos? Sí, hemos tenido reuniones, la regidora Ketty Miranda es la que está liderando este tipo de trabajos a nivel de regidores, funcionarios, y es bien contundente, es bien fuerte, y tanto es así que ha propiciado de que se emita ya una resolución en la cual se paralicen, se paralicen todo tipo de trabajo que pueda realizar aquí Contugaz. A pesar de que es una concesión a nivel nacional y ellos señalan que tienen un contrato con el Estado. Está bien, que sea un contrato con el Estado, nosotros respetamos ese contrato, pero que también respeten la inversión que nosotros como municipalidad estamos realizando, ¿no? Porque eso no les da ningún derecho a que puedan destruir pistas y veredas, ¿no? En esta oportunidad nosotros... ¿Pueden ir a la municipalidad a quejarse ante ese tipo de cosas? Claro, claro, tenemos el área de obras públicas, tenemos la comisión de regidores, estamos todos, todos estamos involucrados, y también ustedes, ustedes los periodistas son los que difunden esta noticia, vamos a decirle no, no a Contugaz. Si ellos quieren realizar un trabajo acá, que después de realizar este trabajo nos garanticen, nos garanticen de que las pistas y veredas van a quedar tal y conforme se las entregamos. ¡Gracias!